Los árabes le llamaron al Górez. Ahí ha situado a 237 metros de altitud, que abre el nivel del mar. Ahí ha situado entre dos montes en el valle del río Borges. De su monumento más importante, destaca la iglesia parroquial Nuestra Señora del Rosario. El Borges mantuvo siempre una economía pujante con la explotación de sus inhiedos, que dan un fruto de tan excelente calidad que le ha valido al municipio el título de la capital de las Paz. Y viene, es muy apreciado y exquisito. El Borges es conocido como tierra de hombres independientes. Tus casas, en disposición apretada, han debido adaptarse a una y otra ladera del arroyo. Hoy es un día grande, en este bello pueblo de la Axarquía malagueña, que para su tradicional fiesta de la Paz. Y la colaboración de todo el pueblo, para que el día más grande, si es posible, aún lo sea más con la ayuda de todos. Durante el recorrido por el pueblo, tendremos ocasión de ver el proceso de la pasta, desde su recogida, de la cepa, y la respiración de la misma, hasta ver la posada en el suelo, a la ir preparando su amigurado salud. Deleite del paladar, brindada por los rayos del sol que nos alumbra. ¡Gracias! 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 Hace más de 500 años, cuando los reyes católicos pasaban por esta tierra, conquistando la exarquía Camila de Granada, ya veían los campos verdes de viña, los lagares y los oscuros paseros o tordos, como aquí le llamamos. Pues desde hace más de 500 años, se cultiva en esta tierra la Pasa del Borja. Y lo que hace 500 años se veía, era lo mismo que hoy creemos. No ha cambiado apenas nada, la edificia y la holografía, no han cambiado las gomas, son los mismos caminos, no hay algo más grande, ni los lagares, ni las viñas, los olivos y los armenios, solo las personas hemos cambiado. Bueno, ya tenemos, y así los dos cargadores, y así la gente de las ciudades de toda Europa, podían comprobar que nada, nada se puede comparar con su sabor, con el sabor de la Pasa del Borja. Dentro de muy poquito también podemos ver el arte de cómo extender las Pasa en el pasero, algo importantísimo. La Pasa del Borja La Pasa del Borja La Pasa del Borja La Pasa del Borja